Hola y bienvenidos otro día más a mi canal, que para que ya no lo sepan, mi nombre es Karina y el canal se llama Calipan, como aparece en esta esquina. Ahora bien, el video de hoy se retrasó y sale bastante tarde en el tiempo, no por culpa mía, ¿vale? Porque Bishba la mandó la semana pasada, yo tenía planes para el fin de semana y esos planes también incluía dormir y decidí dormir, descansar, ¿sabes? Y bueno, no subí, no grabé el video, por lo tanto, no, inclusive no subí video el domingo, sino el miércoles de uno que yo tenía grabado la semana anterior. Vale, entonces, es sobre la Bishba, como ven en el título, y les digo, llegó tarde porque, no sé, creo que cambiaron de courier. Ajá, y me encanta la ciudad que se llama Coruda, en vez de Coruña. Capaz por eso no llega, porque no escribimos bien. Entonces, viene con su papelita, y esta vez tenemos la Bishba, que colaboración a Misago, normalmente creo que lo hacen todos los años, que colaboran con ellas para hacer bolsa. No me gusta, advierto, pero bueno, antes de seguir, vamos a empezar con la otra. Ahora bien, me gesta, la idea atrás de esta bolsita, es, en vez de cajita, este mes, es inhala, exhala. Este mes nos unimos a Misago, para pulsar el botón de pausa y reflexionar sobre todo. Lo que sucede a nuestro alrededor, la vida es slow, sienta mejor, si todo vino más tarde, esto es Bishba, se tomó la filosofía muy en serio este mes. Sé que hay gente que no le ha llegado, y sé que hay gente que le llegó más temprano que a mí, o como le venía llegando habitual. Tenemos el bolso, a mí este tipo de telas no me gusta, no me gusta el patrón, porque no es mi estilo. Pensé que la naranjadora más neón, estilo esto, o sea, más salmón, por dentro, esto es lo bueno, que puedes poner cosas y no se te va a derramar o salir, ¿vale? Y eso, y se cierra así. Tampoco me gusta, ¿por qué? Pues, mete cosas bien. Vale, ahora, vamos a ver qué hay dentro y vamos a ir leyendo sobre los productos. Así que, el primer producto que sale es esto que es, Prija, shampoo fortificante con eurocas activo. Tiene, bueno, es hecho en Italia, tiene 40 mililitros, está probado dermatológicamente y libre de parabéns. Vale, a ver, es un shampoo. A mí me gusta cómo huele. Huele a un shampoo, a un desagrado que tenía mi papá. Vale, Prija, shampoo fortificante, el tamaño de venta, que no es este, es a 15,90. Estrenamos marca en Birchburg, Prija, recién llegada de Suiza. Basa todos sus productos en los activos de los ingredientes naturales que utiliza. El shampoo que tienes en tus manos contiene estrato de raíz de rucla. Sí, la de las ensaladas, me gusta la rucla. Que fortalece la fibra capilar y ayuda a suavizar el cabello. Así que lo tenemos, lo probaremos. Igual, vuelvo y repito, si quieren alguna reseña de estos, déjalo en los comentarios. Seguimos sacando. Seguimos sacando, en este caso es el... Vale, entonces, se acabó la pila y tuve que volverlo a poner uno, ¿ok? Este era el producto que podías escogir en dos tonos. Tenías el Soar y el Here and Now, que fue el que probé. Normalmente pedí este porque no suelen ser los tonos que yo uso. Y bueno, este es el tono, se ve bonito. Habría que ver lo que tal queda. Y no es esto, no se queda esto. Lord & Berry, Lord & Berry. En la marca, una vez abierto tienes 36 meses. Y es hecho en Italia. Tamaño 90, 15,90. Que no te engañes su efecto mate. El lápiz de labios que tienes en tus manos está formulado con ingredientes hidratantes para que sea ultra cómodo y ligero. Lo mejor, su fina punta hará que perfilar tus labios sea un juego de niños. ¡Yay! Y te enseñan cómo pintarte los labios. Me gusta esto. Y difuminado también. Vale. Sigamos. Vale. Esta que es una brocha aplicador para mascarillas. Es Beachbody Accessory. Cuesta 4,90. ¿Vale? Y bueno, es un aplicador de mascarilla. Pones la mascarilla o lo agarras dependiendo. Te lo echas donde quieras y listo. ¿Vale? Y después limpias y eso. Yo tengo una. Si no me equivoco, de seco. Pero sí. Tengo una. Y la suelo tener en el baño. No la tengo aquí porque es donde me alzaba explicar las mascarillas. Siguiente. ¡Uf! La mascarilla. Casualidad. Mascarilla de Verdelda. Es de mascarilla facial Green Hem. Que es este, el cáñamo. ¿Vale? Es cannabis. Es una máscara reafirmante. Que refina. ¿Vale? Es que es refining. Y es máscara facial purificante. Formulada con cano y cáñamo. Para ayudar a absorber el exceso de sebo, refinar la textura de la piel y eliminar la impureza. Habían dos. Esta y una creada con algo rosado que no me acuerdo. Pero yo me imaginé que me iban a mandar esta porque conozco los beneficios del Hem. Y suele ser para piel grasa. Y la otra no era para piel grasa. Y yo tengo en Virgo que soy piel grasa. Porque lo sé. Entonces. Eso cuesta 9,95. El tamaño en venta. Esto tiene 25 mililitros. Siguiente y último producto es este. Que es tamaño venta. ¿Vale? Y yo pensé que era un jabón. Y no. Es una esponja con jabón. Es un Daily Concept. Es mal gentle. Mal vigorous. Creo que es mediano. Es esfoliante, regenerante. Nutriente. Para todo tipo de piel. Es una pieza. Deseñada a losajes. Hecha en México. Y me gusta como huele. ¿Vale? ¿Qué dice aquí? Es tamaño venta. ¿Vale? Cuesta 6,95. Jabón en el exterior y esponja en el interior. Tienes en tus manos el nuevo lanzamiento de Belly Concept. Gracias al extracto de Madre Perla. Clarificante y radiante. Y a la esponja que incorpora. Elimina las oscurezas de la piel. Y deja iluminada. Luminosa con un tacto aster cepilar. Uh, interesante. Creo que todo lo que más me gusta de la Birchbaut de este mes son estas dos cosas. Este por el concepto y ese porque me gustan las mascarillas. Y más si me calman la piel. Porque yo vivo con rubor permanente. ¿Vale? Y bueno, eso es todo para la Birchbaut de hoy. Si te gusta esta cajita de suscripción. Te recuerdo que son 11 euros mensual. 10,90 y algo. No me acuerdo. Este, puedes hacer suscripción mes a mes. O cada 3 meses. Comprar una cajita. Igual tiene cada 6 meses. ¿Vale? Y lo que te traen es productos para que vayas probando. Como lo vamos haciendo aquí. Así que si quieres saber algunos productos de esta cajita. ¿Quieres ver una reseña? Recuerda dejármelo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de video. No olvides darle a me gusta. Compartirlo con tus amigos. Suscribirte en el botoncito de nuevo si no lo has hecho. Activar la campanita para que te avise cuando subo videos al canal. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!